Aquí tenemos una gráfica del Nikkei, pero ahora es una gráfica de 4 horas. Vemos como conforme el precio continúa en descenso, aquí encontramos muestras de soporte preliminar o el primer punto de soporte. El precio tiene un pequeño movimiento al alza y continúa en descenso. Sin embargo, aquí encontramos nuestra venta climática. Entra el soporte en el mercado, una gran cantidad de demanda y comienza un movimiento alcista, el cual pronto carece de demanda. Aquí tenemos nuestro movimiento alcista automático y comienza un periodo de reacumulación. Aquí tenemos una variante en la que el movimiento de reacumulación sucede en una especie de triángulo. Podemos ver que conforme continúa el proceso de acumulación, la cantidad de volumen va disminuyendo considerablemente. Y aquí tenemos un rompimiento. Sin embargo, también es útil poner una línea en el punto más alto del primer impulso a la alza. Vemos que aquí tenemos un rompimiento doble. Primero el rompimiento del triángulo a la alza. El precio oscila alrededor del nivel de resistencia marcado por nuestro primer impulso alcista. Vemos como el precio regresa a ese nivel. Una prueba de suministro. Y continúa el movimiento a la alza. Utilizando nuestra herramienta de Fibonacci, podemos ver que el retraso en el precio fue del 38%, el cual coincide con nuestra línea de resistencia. Un retraso de solamente el 38% indica fuerza en el movimiento y continuamos con precios más altos. Aquí tenemos otro ejemplo. Es una gráfica de la libra esterlina. Y es una gráfica en un marco temporal más pequeño. Es una gráfica de 4 horas. Vemos como tenemos un movimiento en descenso de los precios. Tenemos un colapso en el precio. Nuestra venta climática. Una prueba de suministro con un shakeout. Sin embargo, a pesar de que se rompen los niveles de soporte alcanzados por nuestra venta climática, no se encuentra suministro mayor al que se encontró durante la venta climática. Y el precio comienza su movimiento alcista. Aquí tenemos una especie de W. Una formación chartista. Sin embargo, queremos resaltar que este tipo de formaciones son útiles únicamente bajo un contexto. Tenemos un movimiento bajista que sucedió durante un periodo considerable de tiempo. Nuestra venta climática que denota la intervención de las instituciones. Una intervención de traeres institucionales. Bajo este marco, esta formación puede ser útil. Vemos como cuando superamos y llegamos a los niveles donde tenemos el gran gap, tardamos un tiempo en consolidación y en pruebas de suministro. Sin embargo, cuando llegamos a la media móvil de 20 periodos, notamos claramente que el suministro ha desaparecido. Lo vemos en estas pruebas. Y aquí tenemos una variante muy clara de una señal de fuerza, de una señal de reversa en dos barras. Y continuamos con los precios a la alza. Ahora me gustaría mostrar dos ejemplos muy interesantes. Aquí tenemos una acción Tesla con un movimiento alcista prolongado. Tenemos un movimiento a la baja, una venta climática y un proceso de reacumulación. Sin embargo, los precios continúan a la alza, superando los niveles alcanzados anteriormente. Vemos como existe una prueba de suministro y un nuevo impulso a la alza. Aquí la venta y la reacumulación surgió repentinamente. Lo podemos ver claramente por esta venta climática y esta enorme vela alcista con un enorme volumen, el cual denota una gran demanda que entró en el mercado. Tenemos claramente una sacudida de los traeres débiles. Y continuamos con un movimiento alcista. Aquí tenemos otro ejemplo parecido. Sin embargo, el resultado fue diferente. Tenemos un movimiento alcista. Esta es la acción SolarCity. Vemos un declive en los precios. Tenemos claramente una venta climática. Note la gran cantidad de volumen y lo reducido de esta vela. Esto denota que por cada venta que hubo, se realizó una compra en el mismo nivel. No se dejó el precio bajar más. Note lo extenso de esta vela y su volumen. Sin embargo, el esfuerzo de esta vela y lo extremadamente reducido de su rango. Como ya lo mencioné, eso denota que por cada venta que hubo, se encontró demanda de traeres institucionales absorbiendo todo el suministro. Tenemos ahora una prueba de suministro con un volumen considerablemente reducido. Los precios suben, regresan. Una prueba de suministro al borde. De donde nos encontramos en el proceso. O de la línea de resistencia que fue superada del proceso de reacumulación. Y una vez vemos una diminuta cantidad de suministro. Aquí entramos en una operación. El resultado de la operación fue positivo. Y el progreso de la misma la pueden encontrar en mi blog. www.tacticasdetrading.com Sin embargo, el resultado no fue el mismo al resultado que tuvimos en la acción anterior. Comenzó el movimiento alcista, pero pronto encontró resistencia en estos niveles. Veamos la falta de demanda. Aquí tenemos una señal de debilidad. Falta de demanda. Por lo que decidimos cerrar nuestra operación que comenzamos en estos niveles aquí. Puesto que comenzamos a tener claras señales de debilidad para superar estos niveles. Este ejemplo es muy importante. Porque este no era el resultado que esperábamos. Sin embargo, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra estrategia. Conforme se va desenvolviendo las señales en nuestros gráficos. Nunca se sabe cuando un movimiento en reversa va a surgir. Pero si tenemos señales previas, debemos actuar. Cuando esas señales son suficientes. Aquí no solamente tenemos una señal de debilidad. Si no, esa señal de debilidad está cerca de donde comenzó la distribución. Por lo tanto, esta señal de reacumulación no tuvo el efecto prolongado esperado. Y cuando notamos esas claras señales de debilidad durante cuatro días, decidimos cerrar nuestra posición, agarrar nuestra ganancia y resultó ser la decisión adecuada. Nótese cómo se ha encontrado soporte en el nivel alto de reacumulación. Y ahora tenemos nuevamente una especie de compra climática. Lo cual nos indica que probablemente el proceso de reacumulación no ha terminado. No sabemos y el análisis de los gráficos es como una película que se va desenvolviendo. Y comenzamos a entender cada vez más claramente la trama y necesitamos tomar acción conforme la película se va desenvolviendo. Ahora veremos los puntos importantes en un proceso de distribución. Conforme los precios continúan a la alza, llegan a un punto donde el trader institucional desea tomar su ganancia. Sin embargo, a diferencia de los traders con cuentas más modestas, el trader institucional con su cuenta millonaria, tras haber acumulado una línea lo suficientemente grande, no puede salirse de su línea y liquidarla y tomar sus ganancias cuando lo desee o cuando lo cree conveniente. Muchas veces debe de hacerlo cuando tiene la oportunidad, cuando tiene un mercado que absorberá su línea completa. Por ello suelen aprovechar buenas noticias que entran al mercado, como ya lo vimos en muchas ocasiones. Muchas veces podemos notar señales de venta previa y ese es el punto número uno, primer punto de suministro. Esto lo podemos notar por un surgimiento en el volumen. Muchas veces esta puede ser una especie de prueba, es decir, liquidan parte de su posición para ver cómo toma el mercado esa venta. Conforme surgen las buenas noticias, surge un incremento en el precio debido a la demanda y entonces, viendo la oportunidad, llegamos al punto número dos, venta climática. Sucede una liquidación masiva. A pesar de la gran demanda que se ha despertado del mercado, el suministro es tan grande que comienzan los precios a descender, porque el suministro supera la demanda. Eso llega a un punto que tenemos nuestra reacción automática. Sin embargo, cuando los precios llegan a un nivel, el cual ya no es favorable para ellos continuar su liquidación, retiran automáticamente todo el suministro. Por lo tanto, los precios continúan subiendo y llegamos al punto número cuatro, la primera prueba de demanda. Cuando el precio se acerca al nivel alcanzado por nuestra venta climática, según el volumen que se detecte en ese punto, nos dice o le dice al trader institucional, cuánta demanda queda todavía en el mercado. Ahora comienza un proceso de liquidación, de distribución, el cual puede durar días o semanas, dependiendo de la demanda o el interés que se encuentra en el mercado. Cuando se llega al punto final de dicho proceso, muchas veces sucede lo que nos marca el punto número cinco, un pico alcista. Este pico tiene varios propósitos. Por un lado, cualquier trader que se haya unido a la venta corta, pone usualmente sus stops en los niveles de soporte previos alcanzados durante el rango. De la misma forma, el trader de rompimiento inicia una posición alcista, una vez que se rompe el rango hacia arriba. Este pico puede llegar incluso a superar los niveles de la venta climática y de ahí, finalizar su liquidación. De la misma forma, puede invertir su posición el trader institucional y comenzar una venta corta, como ya lo vimos en el ejemplo del petróleo en otro video. Muchas veces, según el volumen o la demanda registrada en el punto número cinco, tenemos una prueba de demanda, para ver si la demanda que se encontró en el punto cinco después del rompimiento ya se agotó y llegamos al punto importante número seis. Prueba de demanda después del pico alcista. Después de eso, cuando la demanda se ha reducido, tenemos la primera señal fuerte de debilidad o señal decisiva de debilidad, que es un movimiento bajista, el cual rompe con todos los soportes y niveles alcanzados por el rango, donde se produjo la distribución. Muchas veces, tras ese punto, resulta un retraso del precio justo al borde, donde se dio el nivel de soporte de la distribución. Esto es para probar la demanda. Y ahí tenemos nuestra última prueba de demanda. Cuando la demanda ha desaparecido, se realiza el resto de la liquidación y tenemos una baja en el precio. La distribución es la causa. Una vez que se pasó el instrumento de las manos fuertes a las manos débiles y ya no hay interés por ninguna institución en precios más altos, comienza el descenso de los precios. Vamos a analizar algunos ejemplos. Aquí tenemos una gráfica del bono a 30 años de Estados Unidos. Vemos que tenemos un impresionante movimiento alcista, el cual pasó por un periodo de consolidación. Al llegar aquí, tenemos claras señales de una compra climática. Note que esa compra climática sucede a través de varias velas. Sin embargo, eso logra detener el movimiento alcista. Tenemos aquí nuestro pico alcista que rompe el nivel alto alcanzado por nuestra compra climática. Ejecuta todos los niveles y comienza nuestro proceso de distribución. Aquí tenemos la señal de debilidad. No demanda. No existe demanda. De parte de los traders institucionales ya no hay interés en precios más altos. Ahora tenemos una de las últimas señales de debilidad antes de que el precio comience su movimiento bajista. Este movimiento rompe con todos los soportes alcanzados durante el proceso de distribución. tenemos un movimiento alcista, pero no existe demanda. Sin embargo, en esta ocasión tenemos un retraso de los precios que excede el 61.8% en Fibonacci. ¿Denota esto? Que no hay mucha fuerza en la tendencia bajista. Bueno, no todos los ejemplos serán fotos perfectas. Aquí tenemos por un lado un retraso mayor del que se considera saludable. Por otro lado tenemos una fuerte señal de debilidad justo al final del retraso. Una señal de reversa en dos barras. la barra roja completamente por ambos lados excede el rango de la vela anterior. Y aquí tenemos un punto claro de entrada y de salida. Nuestra venta corta puede realizarse por debajo de los niveles alcanzados por esta vela y nuestro stop tenemos una clara salida la parte más alta alcanzada por la vela. Y comienza el descenso de los precios. Note como en la parte de atrás tenemos un movimiento como de la forma de un paraguas conforme continúa el proceso de distribución. Aquí tenemos una gráfica semanal del S&P 500. Notamos como tenemos un movimiento alcista que duró años. En el 2007 tenemos nuestro primer punto de suministro. claramente hay algún grupo institucional que está liquidando su posición. El precio continúa a la alza sin embargo aquí tenemos claramente los indicios de una venta climática. Los precios llegan a un punto donde se retira todo el suministro y comienza a surgir cierta demanda incluso el tater institucional o el grupo o grupos que están iniciando su liquidación pueden ellos mismos realizar cierta compra para evitar que los precios se desplomen sin embargo estarán vendiendo cantidades mayores a las que estarán comprando. Tenemos otro movimiento alcista y claramente señales de falta de demanda. Prueba de demanda no hay demanda. Los precios continúan a la baja y finalmente tenemos un movimiento que rompe todos los soportes incluso del primer punto de suministro. tenemos un retroceso del precio justo a los niveles de soporte pero noten la demanda ha desaparecido del mercado. Utilizando nuestra herramienta de Fibonacci podemos ver que tenemos un retraso en el precio entre el 50 y el 61.8% y también tenemos nuestra señal de debilidad reversa de tendencia en dos barras un punto apropiado para iniciar una posición de menta corta. También nuestra media móvil de 20 periodos ya tiene un ángulo de descenso de 45 grados. Noten nuevamente la forma en la parte de atrás del proceso de distribución una forma como de un paraguas durante el proceso en el que se produce la liquidación y tenemos después de este movimiento el colapso en los precios. aquí tenemos una gráfica semanal de Apple esta gráfica es del 2007 tenemos un impresionante movimiento alcista de 43 dólares a 200 dólares por acción sin embargo aquí tenemos nuestra compra climática baja baja los precios encuentran cierto soporte sube nuevamente pero ahora ya no hay demanda continúa el proceso de liquidación y la baja de los precios nota la forma que tenemos aquí una forma totalmente diferente a las otras dos que vimos anteriormente tenemos una inmensa M tras ello tenemos un impresionante movimiento alcista aquí estamos ahora en el 2011 2012 comenzamos a notar la liquidación los precios descienden note como el movimiento alcista es ordenado y se mantiene cercano a la media móvil de 20 periodos durante estos tres años sin embargo aquí tenemos un movimiento con un ángulo de aceleración casi parabólico y como ya lo mencionamos en varias ocasiones insostenible tenemos un retroceso en el precio y nuevamente encuentra soporte sobre la media móvil de 20 periodos sin embargo a diferencia de estos retrocesos de precio tenemos claros indicios de distribución el precio sube clara señal de debilidad de no haber demanda a pesar de conquistar niveles récord y la liquidación surge durante el siguiente movimiento bajista tenemos un retraso a estos niveles donde se encontró soporte aquí no hay demanda y continúa la liquidación lo interesante de esta gráfica es que el movimiento en el 2007 fue similar tenemos una gran M aquí tenemos una gran M también en el exchange regulado de Nueva York existen especialistas los cuales solamente están dedicados a una sola acción en el Nasdaq por el contrario existen los Market Maker los cuales pueden encargarse de una o de varias acciones como podemos ver los mercados tienen diferente tipo de comportamientos se dice que las diferentes acciones y los diferentes instrumentos tienen una personalidad y que dicha personalidad es el reflejo de los principales participantes en ella nosotros solo podemos mostrar lo que el gráfico nos enseña y podemos ver en este gráfico que en ambos movimientos de procesos de distribución en Apple tomaron una forma similar por ello es aconsejable sobre todo para el trader principiante enfocarse en un número limitado de instrumentos y o acciones y especializarse en ellos por supuesto el análisis intramercado como ya lo veremos en un ejemplo más delante es necesario pero especializarse podemos entender el tipo de comportamiento y de movimientos que tiene una divisa o una acción o una materia prima en particular un participante un trader que trabajaba en un gran fondo de inversión dice que ellos se especializaban en alrededor de 10 12 acciones solamente así que especializarse para conocer el comportamiento y familiarizarse con las sutilezas del comportamiento de una divisa de una acción o de una materia prima es ventajoso y aconsejable para un principiante aquí tenemos la gráfica semanal de el oro ya mencionamos que la liquidación y el proceso surge según la demanda que existe en el mercado por ello no todos los ejemplos seguirán el mismo orden los puntos antes analizados aquí tenemos una variante nuevamente vemos que el precio eventualmente regresa a la media móvil de 20 periodos sin embargo aquí tenemos una aceleración parabólica de los precios cuando alcanzamos el nivel récord de 1900 surge una noticia positiva en el mercado en la cual se llama al oro un safe heaven una inversión segura aquí mismo surge una noticia negativa sobre el S&P 500 o sobre los mercados americanos cuando se extrae su prestigiosa triple A por medio de el reporte de la agencia Standard & Poor's como se anuncia que el oro es una inversión segura surge una gran demanda en el mercado del oro y vemos el resultado surge un gran suministro y lo podemos ver por estas barras de volumen y el precio logra bajar de 1900 a 1697 en una sola semana sin embargo la demanda es tan grande que llevan el precio a cerrar nuevamente arriba de 1800 todo parece estar bien en el mercado aquí tenemos nuestro movimiento con un pico alcista superando los niveles alcanzados por nuestra compra climática ejecutando todos los stops la barra de rompimiento con el volumen de rompimiento que usualmente surge al final del proceso la tenemos aquí prematuramente las características de esta distribución así lo requirieron porque porque la gran demanda que surgió aquí dejó a muchos traders atrapados si se permite que el precio empiece a oscilar en esos niveles muy probablemente se cansarán y liquidarán su posición sin pérdida para que el precio no se colapse y poder finalizar su distribución el trader institucional se verá obligado a absorber esas cantidades por medio de este movimiento deja estos traders con una posición negativa y los obliga a cerrar su posición con pérdida vemos que aquí surge cierta demanda como ya lo dijimos para poder cerrar su gran acumulación y liquidar toda la línea no pueden permitir que los precios se colapsen cuando los precios bajan a un nivel el cual ya no es conveniente continuar la venta retiran todo el suministro y es necesario incluso comienzan la compra para introducir demanda del mercado inducir precios más altos para continuar con su liquidación pero estarán vendiendo más de lo que están comprando en las etapas finales del proceso vemos que tenemos nuevamente nuestro volumen de rompimiento ya teníamos muestras previas nuestro primer punto de suministro muy posiblemente en estos niveles y note como esta vela japonesa rompe estos niveles de soporte y la siguiente vela rompe los niveles que se pudieron producir con nuestra primera línea de suministro y note la cantidad de volumen el esfuerzo necesario para romper esos niveles el precio se colapsa aquí tenemos la divisa dólar australiano esta es una gráfica semanal también vemos que pasamos por un largo proceso pero tenemos indicios de distribución aquí tenemos nuestros suministro preliminar nuestra compra climática y finalmente el rompimiento de todos los niveles sin embargo hay ejemplos como este el cual el proceso de distribución no es tan claro debemos ser selectivos cuando entremos en una posición y seleccionar los ejemplos más claros si uno es confuso como este ejemplo que denota distribución pero al mismo tiempo hay señales de reacumulación el cual no nos da un proceso muy limpio muy claro y tenemos aquí un proceso dudoso es mejor enfocarnos en modelos más claros no hay necesidad de correr riesgos innecesarios entrando en posiciones donde los procesos de acumulación o distribución no sean tan claros debemos de buscar siempre la línea de menor resistencia porque siempre hay riesgo en un mercado y debemos acumular tantas ventajas tantas probabilidades a nuestro favor como sea posible aquí tenemos una gráfica en un marco temporal más pequeño esta es una gráfica del cobre notamos un movimiento a la alza el aceleramiento de los precios y una clara compra climática que marca el fin del movimiento alcista continúa el proceso de distribución tenemos un movimiento alcista pero ahora note la demanda del diminuto volumen se ha retirado por completo la demanda del mercado aquí tenemos una variable de nuestra vela de rompimiento con el fin de evitar todo el suministro que se va a encontrar en estos niveles se cierra el precio a un nivel y se abre por debajo de estos niveles de esta forma los que iniciaron una venta corta aquí y vieron su posición en números negativos y están deseosos de cerrarla cuando se acerque a estos niveles en vez de tener que absorber esta compra generada por el cierre de esta venta corta se abre en niveles más bajos esos tres al ver ahora su posición en números positivos ya no tienen tanto interés en vender y el precio se viene a la baja aquí tenemos una gráfica del petróleo de una hora tenemos un movimiento alcista sin embargo aquí tenemos claras señales de una compra climática not el ángulo de aceleración tenemos nuestra punta alcista el cual atrapa todos los stops en esta área e invita a los traders de rompimiento a salir pero noten la clara falta de demanda esa es la razón por la cual nuestra vela se colapsa a cerrar los niveles más bajos no tanto por una gran cantidad de suministro el suministro la mayor parte surgió aquí sin embargo no existe demanda en el mercado los precios suben y comienzan a bajar y aquí entra cierto soporte en el mercado eso lo podemos ver porque la vela cierra alrededor de una tercera parte movimiento alcista no hay demanda diminuta cantidad de volumen y los precios bajan pero nuevamente se encuentra un soporte y tenemos otra punta alcista alrededor de los mismos niveles en esta ocasión con una buena cantidad de suministro que lleva la vela a cerrar en la parte media y ahora sí cruzamos todos los niveles de soporte anteriores un movimiento alcista justo a los niveles donde cerró este nivel de soporte no hay demanda el volumen alrededor del mismo tiempo de los días anteriores ha disminuido considerablemente y tenemos nuestro movimiento a la baja podemos ver una diferente personalidad en este instrumento note los movimientos bruscos tanto en el movimiento alcista en su proceso de distribución y en su baja de los precios aquí tenemos una gráfica de una hora del bono a 30 años de eeuu tenemos un movimiento alcista nuestra compra climática la cual denota el fin del movimiento alcista los precios bajan suben a esos niveles pero ahora no se encuentra ya demanda los precios bajan suben nuevamente a esos mismos niveles que denote la pequeña cantidad de demanda aquí se provee cierto soporte al movimiento bajista el cual da como resultado un impulso alcista como ya dijimos el mismo trader institucional puede iniciar cierta compra eso se ve reflejado por esta vela que cierra a la mitad veamos como la vela cierra a la mitad se encontró demanda en estos niveles comienza el último movimiento alcista pero noten las velas de mayor volumen estas cierran por mitad se encuentra suministro conforme el precio va subiendo aquí tenemos en acción la ley esfuerzo resultado note el esfuerzo y el progreso de esta vela en la siguiente vela que llega a niveles más altos cerca de donde se produjo la compra climática notes el mismo volumen de la vela anterior sin embargo el progreso no solamente es menor sino que la vela cierra casi a la mitad eso significa que todo este esfuerzo de compra fue encontrado con un esfuerzo igual de venta que llevó a la vela cerrar por mitad nos muestra claramente con esta gran señal de debilidad nuestra compra climática le aunamos esta señal y empezamos a notar claramente que estamos en un proceso de distribución suben los precios a estos niveles pero como ya dijimos no se encuentra demanda y comienza la baja de los precios y aquí tenemos nuestra vela de rompimiento este es el esfuerzo necesario para romper estos niveles de soporte ahora se encuentra cierto soporte precio sube pero aquí tenemos claramente un proceso de distribución note como este proceso de distribución tiene un retraso hacia estos niveles de soporte nuestra última prueba de demanda no existe demanda y ahora si los precios se colapsan aquí tenemos una gráfica de una hora del dólar de nueva zelanda tenemos un movimiento alcista y aquí tenemos nuestra compra climática que al mismo tiempo tenemos nuestra vela de pico alcista rebasando los niveles alcanzados en este punto sin embargo claramente esta es una compra climática vean la enorme cantidad de volumen comparado con el volumen durante el movimiento alcista descienden los precios el suministro disminuye lo notamos por esta pequeña cantidad de volumen tenemos un alza en el precio pero note ya no hay demanda aquí tenemos nuestra vela de rompimiento rompe con estos soportes aquí tenemos una especie de triples techos sin embargo este patrón es útil solo dentro de un contexto precios a la alza por un tiempo prolongado nuestra compra climática nuestra señal de falta de demanda el rompimiento de los niveles de soporte por nuestra barra y nuestro volumen de rompimiento vean como la barra abre los niveles más altos y cierra los niveles más bajos aquí tenemos cierto soporte del precio eso lo notamos por los picos extendidos hacia abajo el precio sube no hay demanda baja vuelve a subir y es interesante notar que sube exactamente a donde se habían encontrado altes los niveles de soporte este es nuestro último punto o última prueba de demanda no existe demanda vea la cantidad de volumen no hay demanda en estos niveles y el precio se colapsa una vez más vemos una barra con volumen de rompimiento rompiendo con todos los niveles de soporte y el precio continúa la baja hemos mostrado diversos ejemplos diversas variaciones en el proceso de distribución no quisimos presentar puros ejemplos donde el proceso es perfecto ya que los movimientos en los mercados rara vez lo son sin embargo si hay suficientes indicios suficientes señales para detectar un proceso de acumulación o de distribución como ya lo mencionamos cuando el proceso no sea claro es mejor buscar otro instrumento o esperar a que se aclare la situación durante el proceso de distribución no siempre sucede que la liquidación se hace durante un tiempo prolongado aquí tenemos una gráfica del petróleo crudo y podemos ver como el movimiento alcista duró durante varios años sin embargo los precios se colapsaron en solo unos meses los expertos dicen que este fenómeno se debe a que la emoción del pánico es mucho más fuerte que la de la esperanza de precios más altos por eso cuando entramos en los mercados entramos con cautela sin embargo cuando las noticias lo requieren y cuando los precios bajan a un nivel que empiezan a generar temor sucede pánico y nos salimos sin importar la cantidad de dinero que perdamos por otro lado también muchas veces estamos obligados a liquidar una posición para evitar un desastre en nuestra cuenta o para evitar una llamada de margen o un margin call veamos algunos otros ejemplos aquí tenemos una gráfica semanal de la divisa dólar australiano notemos como nuevamente el alza de los precios sucede durante un periodo prolongado de tiempo se colapsa el precio pero el alza de los precios que incluso llega a superar el nivel alto alcanzado en estos niveles sucede durante un periodo de tiempo más prolongado nuevamente la emoción del temor y el pánico son mucho más fuertes que la emoción de la esperanza y a esto le atribuyen los expertos este fenómeno aquí tenemos la acción netflix note como los precios se desploman tras malas noticias entra pánico en los mercados y tenemos un desplome en unos cuantos meses sin embargo el movimiento alcista duró varios años en el contrato de la plata existe un movimiento al alza de los precios se empieza a acelerar el movimiento pero note esta barra el precio se colapsa de más de 48 dólares por onza 49 dólares por onza a 33 dólares por onza en una sola semana tenemos un alza en el precio y nuevamente una barra suicida que colapsa el precio el temor el pánico se genera durante un periodo más corto del tiempo y es por ello que hay especialistas en los mercados que se enfocan en venta corta ellos dicen que las ganancias si se domina ese tipo de trading resultan en periodos de tiempo menores aquí tenemos una gráfica de una hora del S&P 500 y noten como el colapso de los precios es mucho más precipitado que los movimientos alcistas este es el contrato de la libra esterlina es la gráfica diaria y vemos la caída la precipitación en la caída de los precios con respecto al alza de los mismos del yen japonés es una gráfica de una hora vemos el alza del precio y sin tener un claro periodo de distribución vemos un colapso en el precio del dólar canadiense y podemos ver ese efecto en un par de ocasiones tenemos una moderada alza de precios y una precipitada cambio de tendencia y un precipitado descenso en los precios más delante el precio se recupera vea el ángulo de recuperación y sin embargo note el ángulo en la caída de los precios de los precios